Saben que aquí en Los Ángeles estamos con un clima tan, pero tan caliente, que ahorita hay muchos incendios por todas partes de Los Ángeles y no sé si también en otros lugares de California, pero aquí en Los Ángeles tenemos muchos incendios y el clima está tan caliente que no tienen ideas. Son casi las 7 de la noche y estamos a 100 grados de temperatura, que hasta los ojos le arden a uno. Sacamos un ratito a Toby, pero no nos gusta mucho sacarlo porque hace un calor insoportable acá. Miren, lo tengo sentado aquí en la mesa. Somos los únicos que estamos aquí, aunque a veces me critican porque lo subo en la mesa, pero el suelo está súper caliente para él, entonces prefiero ponerlo en la mesa. La mesa está ok, está bien, no está caliente. Y miren, aquí está mi bebé tranquilito, pero ya se ve agitadito porque afuera está súper caliente y el clima se ve tan, pero tan nublado todo. Ya se vino lluvia también. Se vino lluvia, pero como no entiendo por qué se hicieron más incendios. En vez de apagarlos, se hicieron más fuertes. Estamos viviendo un infierno aquí en Los Ángeles. Venimos a mis bebidas favoritas, como siempre, pero miren, ya el hielo se le está deshaciendo porque este calor está insoportable. Muy caliente el día de hoy. Bueno, todos estos días ha estado caliente y parece que va a continuar mañana todavía este calor. Anda un señor ahí, pero bien mojada, trae la playera. Es que sí está fuerte esto, por Dios. No, 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 no.